Hola, en este proyecto de radiocontrol vamos a sustituir la placa de 27 MHz con la que funciona por una placa de 40 MHz y también vamos a construirle el radiocontrol. Después de dar muchas vueltas e investigar, encontré que ya han inventado una solución, en este caso es una emisora de 40 MHz y un receptor de 40 MHz. Vamos a tener que construirle la caja y colocarle una batería. Ahora veremos cómo lo vamos a hacer. Para construir el mando a control, que sería el emisor, tenemos que encontrarle una caja donde colocarlo. Buscando en los trastos de mi hijo, he encontrado esto. Es un juego de magia. Esto es esta caja. Donde... Ahora no hay nada. Y ahora... Bueno, en esta caja vamos a colocar... Este... Esta placa. Y... Con esta batería. Esto iría aquí adentro. Con la batería. Vamos a tener que hacer una adaptación. Porque... Estos botones... Vamos a tenerlos que adaptar a la caja. Los vamos a adaptar... Con lo que vamos a ver a continuación. Vamos a cambiar los pulsadores originales de la emisora... Por... Estos pulsadores. Que son reciclados. Esto era... Creo que de... Un radio de un coche. Y esto es de... Un... TNT. Vamos a quitar... Dos... Y dos. Para cada... Canal... De la emisora. Ya hemos... Colocado los botones. Aquí pegados. Ahí se observan. Luego hago las conexiones. Se vería de esta forma. Después de conectar los cables de los nuevos botones y la placa del mando. Ahora vamos a sustituir el receptor en el juguete. Aproveché y también le instale una batería adicional. Para darle más potencia. Ahora vemos el receptor ya instalado en el juguete. Esta es la placa receptora que estaba instalada aquí. Aquí la tengo marcada... La salida del motor. La dirección. La entrada de corriente. Y aquí podemos ver que está marcado... Que era de... 27 MHz. Enulo. La vida. La situación. De la escena. ¡De la semana. ¡No! ¡Un Bet commercials! Gracias.